¿Qué son los influencers y cuáles son los influencers en Veracruz? No cabe duda que las tecnologías de la información y las redes sociales llegaron a nuestras vidas para cambiarlas completamente. Sin embargo, algo está padeciendo la población en la actualidad. Y eso es una enorme crisis. Crisis familiar, crisis económica, crisis en la pareja, crisis en la violencia, crisis, crisis, crisis y más crisis. Pero una de estas crisis ha mermado más profundamente a la sociedad y es sin duda la crisis de la credibilidad. La gente simplemente ha dejado de creer. Y cuando dejas de creer, pierdes algo más que luego es muy, pero muy difícil de recuperar. La confianza. Y son precisamente los influencers a través de las plataformas de redes sociales y comunidades digitales, quienes tratan de ganarse de nueva cuenta o bien consolidar esa confianza perdida en un bien, producto o servicio. Pero vayamos desde el inicio. Los influencers tienen su cuna en matices comerciales, es decir, en estrategias de marketing. Por ello, los influencers son también conocidos como creadores de contenido. O sea, que están generando continuamente contenido influenciador. Es decir, los followers, fans, etcétera, los respetan y admiran por el contenido que generan. Y gracias a ello, créanlo o no, se convierten en líderes de opinión. Así es. Yuya es una influencer. Yuya es una líder de opinión. Pero no lo digo yo. Así lo manifiesta su definición. Un líder de opinión es una persona u organización que tiene la capacidad de ejercer influencia sobre las conductas o la conducta de otros individuos hacia ciertas formas de pensar o de actuar, en virtud de que es percibido por los demás como una autoridad o una fuente confiable de información. A todo esto seguramente ustedes me dirán que Yuya, como otros youtubers, como el wherever y todos estos, por ejemplo, crean contenido basura. Y cómo pueden verlo, que solo hablan babosadas y todo esto, ¿no? Y nos apasionamos en el tema y así creé yo al inicio, pero, ¿qué creen? Sí, la gente los sigue. Y sí, la gente los admira. Y sí, les creen todo con ciega fe. Está bien. Sí, ¿por qué quieren tener un follow por compromiso, eh? Está muy lindo. Así es. Un follow, desuscríbanse. Sigan a este chavo. La está rompiendo apenas. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Los youtubers son solo alguno de los ejemplos donde los influenciadores crean sus grandes órdenes de fans. Pero cabe recalcar que muchos otros influencers usan otras plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Pues sí, tantos gustos en influencers como en líderes de opinión. Pero, ¿por qué pasa esto? Lo que sucede es que las personas que lo siguen consumen o compran lo que les recomiendan. No tanto así por un hábito de la compra, sino porque existe en ese proceso una conexión emocional muy arraigada. Por primera vez en la historia del comercio puedes preguntarle directamente al usuario del producto ¿Esto realmente funciona? Ver y saber por sí mismos de fuente directa los resultados, ya sean positivos o negativos, refuerzan la confianza del producto y crean una mayor conexión emocional. Ya saben. Por eso es que a los influencers les mandan luego unos lentes o los maquillajes para las chavas y entonces miren, miren, prueban y se ponen los labiales y miren qué bonito y ahora estoy usando este accesorio y demás y demás, ¿no? Ya saben, todo se convierte en una especie de infomercial, pero con influencers. Según expertos en el tema, podrían existir hasta 10 categorías de influencers. La mayoría basándose en productos tangibles, en marketing, ¿no? En productos que se pueden tocar, usar y demás. Pero también existe otro tipo de influencers que trabajan más con las ideas. Son influenciadores de contenido creativo que trabajan con la propaganda, es decir, la información o divulgación de información, ideas u opiniones, ya sea de carácter religioso, político o comercial. Porque sí, mis queridos amigos, hoy más que nunca en la historia de la humanidad y potencializado por las plataformas digitales, las personas consumen muchísima información. Ya que en la era de las redes sociales, la noticia no solo es el hecho de interés novedoso, sino que también es el punto de vista que genera más comentarios. La información termina así convirtiéndose en infoentretenimiento. En este rubro existen dos tipos de influenciadores. Influenciador generalista, Corresponde a personas que desarrollan su actividad en el ámbito periodístico y o de divulgación, donde son apreciados sus planteamientos, reflexiones y críticas. Influenciador ocasional. Este perfil se asocia a personalidades de relevancia que ocupan cargos destacados en el ámbito de la política, del periodismo o de empresas o asociaciones civiles. Suena parecido, pero la diferencia radica en el que, en la generalista, suelen ser personas, digamos, libres de contratos o de intereses o de alguna empresa en sí, ¿no? y caen más en el rango de freelanceros. Y en la ocasional, son personas que tienen el respaldo de una gran empresa que además les garantiza un gran margen de difusión. Ejemplo, influenciador ocasional, Carlos Lórez de Mola. Influenciador generalista, la varonita. En fin, ya teniendo todo esto en contexto, mis queridos amigos, sobre los influencers, entremos en materia. Pasa algo curioso en las redes sociales en Veracruz. Son igualmente bizarras como sus destinos políticos. Por ello cabe mencionar que existe una muy grave pérdida de la confianza. Ya saben, 86 años de gobierno priista, después del caso Duarte y sus antecesores, hundidos en una crisis económica espantosa, lo que los jarochos buscan son nuevos líderes de opinión, nuevos influencers, en los cuales depositar su confianza, su credibilidad. Así que a mi punto de vista y después de un intenso monitoreo todos estos años en redes sociales, estas serían mis categorías de tipos de influencers aquí en Veracruz. Número 1. Medios de comunicación. ¡Ah! Pero no todos los medios de comunicación. Puesto que los veracruzanos están muy deseosos de credibilidad y después de una larga historia de medios de comunicación usados y manipulados por el poder, los usuarios depositan más la confianza, o sea, su confianza, ¿en quién creen? En medios, reporteros, periodistas y comunicadores independientes. Esto tal vez les da una imagen más al margen del poder. Número 2. Ciudadanos o profesionistas friendlies de todo, o sea, los altruistas. En esta categoría hay una extraña mezcla de influencer hipstercioso que se dedica más bien a las causas justas, asociaciones civiles, los eco-friendly, los animaleros, los promotores culturales, los de gastronomía, etc. De estos abundan muchísimo. Y número 3. Los wannabes. Es decir, los políticos, los jóvenes políticos y los amigos de los políticos. Lo malo de esta última categoría es que muchas de las veces estos influencers en realidad no lo son. Es decir, son influencers en su propia esfera, en su propio círculo, que muchas veces son marcados por el interés. En pocas palabras, son personas con muchos followers, pero con poca, muy poca influencia. Y así, mis estimados varoniteros, cabe destacar que hay una categoría de influencers tramposillos, que dicen serlo pero que en realidad disfrazan su popularidad. Donde, a falta de fans reales, se los fabrican o los compran o los obligan, en caso de que sean sus empleados, a difundir sus propios contenidos. Pero, en tiempo de redes sociales, nada se puede ocultar. Así que, estos influencers tramposillos, no solo pierden la credibilidad, sino que son continuamente atacados en redes sociales, sepultando así su popularidad. Así que, entramos en un terreno particular donde ya no se engaña tan fácilmente comprando miles de followers. Sino que existen personas, perfiles o empresas que tienen, digamos, pocos seguidores, ¿no? O seguidores promedio, pero que cuentan con un alto índice de interacción, de respuesta y, ¿de qué creen? Convocatoria. Y así, entre influencers y redes sociales en Veracruz, se teje una historia interesante donde se busca a toda costa ser un verdadero influenciador o buscar influenciadores reales para contar con confianza y de esa forma en las próximas elecciones tener un arma eficaz para tratar de volver a convencer a la población. A todo esto, mis queridos amigos, no pude evitar preguntarme ¿qué influenciador veracruzano con un alto índice de confianza se dejará comprar sepultando así su credibilidad? ¿o usted qué opina? Mis queridos amigos, gracias por ver esta videocolumna, les agradezco muchísimo tu like si te gustó, difundirlo si te gustó y también te invito a que me sigas en mis redes sociales que te las dejo en la caja de descripción, agradeceré muchísimo tu comentario y nos vemos para el próximo video. Soy Eva Varona la varonita, adiós. Gracias por ver el video.